Bueno, en primer lugar felicitar al grupo por las jornadas que además tienen un par de mesas estupendas con maravillosas ponentes que llevan mucho tiempo trabajando todas estas cuestiones y bueno, cuando te toca la última, pues normalmente ya todas tus compañeras con las que afortunadamente tenemos muchísimos puntos en común, por no decir todos, pues ya han tocado todas las cosas. Yo me voy a limitar a subrayar algunas de las que me parecen muy importantes. Yo creo que Yolanda habría, dando en el clavo totalmente, con muy buen criterio y hablando de que llevar adelante todas estas propuestas, todas estas propuestas feministas de igualdad significa darle la vuelta al propio concepto, a la propia idea de economía que tenemos en este momento o digamos que la que gobierna y la que nos gobierna para mala suerte de todos y todas. En realidad, ¿qué supone? Pues supone, en vez de poner los beneficios empresariales para unos pocos y estar gobernando para precisamente promoverlos, poner una vida digna y digna de ser vivida para todas las personas. Esto es lo que significa entender la economía desde una perspectiva feminista, si tuviera que resumirlo, en una sola línea. Eso implica, evidentemente, que reconocemos que somos personas ecodependientes e interdependientes. Por lo tanto, ya vamos a estar relacionándonos de maneras diferentes, tanto con el medio en el que nos movemos como seres físicos, que necesitamos toda una colección de cosas físicas para sobrevivir, como con el resto de personas que nos rodean. Y, de verdad, que eso ya sería, evidentemente, una tremenda revolución, porque todos estos trabajos, me gusta mucho cómo se han titulado las jornadas, iguales en el empleo, iguales en los cuidados. Todos estos trabajos de la parte de los cuidados, que el trabajo no es solamente empleo, hay muchos tipos de trabajo. No todos son asalariados, ni muchísimo menos, pero sí todos son completamente necesarios para nuestra supervivencia. Pues todos estos trabajos no se contabilizan en el PIB. Estos indicadores macroeconómicos, con los que nos atormentan día a día desde los medios de comunicación, no los tienen en cuenta. Y si los tenemos en cuenta, todas las cosas serían bastante diferentes. No serían externalidades, serían cosas sin las que el resto no podríamos sobrevivir. Desde luego, no habría producción si no hubiera reproducción. Es algo así de simple y así de sencillo. El año pasado, que bueno, Aina también ha tocado este tema, evidente, el año pasado era bloqueado en el Senado, precisamente, esa ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, de la que nos hablaba Aina, recordando a esta compañera. Bueno, el convenio 189 de la OIT es algo tremendamente relacionado con el título de estas jornadas. ¿Por qué? Porque hasta que no se reconozca y dignifique la importancia de los cuidados, evidentemente, todos esos trabajos que han hecho históricamente las mujeres no serán equiparados ni tenidos en cuenta, dignificados de una manera razonable, porque esas trabajadoras, que mucho cuidado, cuando buscamos la igualdad para todas las mujeres, la buscamos para todas las mujeres. Entendemos que no se deben subcontratar sin derechos, que es precisamente lo que impide la no ratificación de este convenio, todos esos trabajos de cuidados a otras mujeres que vengan de otras latitudes, que son migrantes en un 53% y que, por supuesto, las labores de cuidados y de trabajo doméstico son realizadas en un 80%, entre el 80% y el 90% por mujeres. No solamente eso, el 54%, son migrantes y, además, son trabajos sin derechos. ¿Por qué? Porque se sigue negando la importancia de esos trabajos. Eso, como os decía, también me parece importante. Guardamos y hemos estado guardando muchísimos minutos de silencio por muchas mujeres muertas, por muchas mujeres asesinadas y lo que no se reconoce es que en lo que es la cadena que al final lleva la violencia, cada uno de los eslabones anteriores se basa en la discriminación y en la desigualdad. Por lo tanto, cada vez que el Partido Popular guarda minutos de silencio y, sin embargo, se niega a poner por medio las leyes necesarias para que no haya discriminación, lo que está haciendo es un ejercicio absoluto de cinismo. Esto sería, para mí, de lo más importante. Y ya enlazando con el gran cinismo de la derecha con respecto a todos estos temas, pues como me toca la última, quería aprovechar los últimos segundos para llamar, por supuesto, a todas las movilizaciones de la huelga feminista del 8 de marzo, que desde luego no es un final, sino que debería ser el principio de algo que fuera bastante revolucionario y decirle a los señores y señoras del PP que han estrenado un argumentario esta mañana diciendo que íbamos a poner en jaque los soportes, los cimientos del consenso occidental que tanto bien nos ha hecho a las mujeres, que efectivamente, a eso es a lo que vamos. No a ponerlos en jaque, sino a reventarlos. Porque eso que a ellos les parece tan bueno para las mujeres es lo que nosotras nos un trabalenguas, llamamos heteropatriarcado y es lo que hemos venido a reventar y hacer saltar por los aires. Porque desde luego el mundo será feminista o no será, entre otras cosas, porque o cambiamos el enfoque o no tenemos futuro. Y para eso es necesaria esta mirada. Muchas gracias y bueno, espero que tengáis una jornada maravillosa por delante.